Si los propios periodistas se acostumbran a una cosa que no les gusta y siguen en ese camino, pues no va a haber cambio. Yo creo que también se dice que ahora los periodistas son peores o son más de copia-pega, por ejemplo, en el mundo de Internet, pero también viene derivado de consecuencias del mundo financiero. Lógicamente, si estamos viviendo cuatro o cinco horas seguidos en varios grandes medios, se están cerrando canales de televisión, de radio, no hay recursos, al final la calidad baja en ese sentido. Entonces yo creo que el cambio tiene que nacer desde dentro. El periodista no tiene que olvidar su esencia, que al final es periodista, no es experto en editar textos o no es experto en dar, sino que al final es periodista. Vive de las noticias, vive de la actualidad, vive de la información, vive de los reportajes. Entonces yo creo que esa es la esencia, que el periodista para que se vuelva a recuperar un poco lo que había en Time Seacrest, que las condiciones eran mejores, pero es a lo que hay que volver.